El fiscal general de la República, Tarek William Sack, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter la imputación de dos exfiscales del Segundo Circuito Judicial Penal Extensión a Carigua por los delitos de peculado doloso, desvalijamiento de vehículos y agavillamiento. Se trata de Beikler Arenas, Osmar Lilarile Suárez, así como el investigador de la Unidad Técnico-Científica del CICPC, Stalin Rodríguez. Los dos primeros estuvieron como titulares de la Fiscalía Segunda y Tercera durante la gestión de la exfiscal superior Amarilis Pérez. De acuerdo con lo informado, Sack precisa que estas personas se aprovecharon de su investidura de funcionarios del Ministerio Público para retirar vehículos de los estacionamientos judiciales para su uso propio y desvalijamiento. Detalló además el titular del Ministerio Público que se calcula un total de 13 vehículos involucrados. El funcionario agregó que se mantiene la investigación para identificar y ubicar a Darwin Pérez, quien fungió como escolta policial de la exfiscal. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.